El gobernador del estado, César Duarte, confirmó 14 casos de influenza AH1N1, de los cuales 8 son en Ciudad Juárez, 6 en Chihuahua y uno más sospechoso en Cuauhtémoc. De igual forma, el mandatario estatal dijo que ya se tiene confirmada la muerte de una persona. Aseguró que por lo pronto no se suspenderán actividades en ninguna dependencia, ya que este es solamente un brote y no una contingencia todavía. El mandatario invitó a la población a no caer en pánico, ya que hasta el momento la autoridad sanitaria mantiene en control de la situación. Invitó también a mantener las medidas de sanidad en lo personal, entre las que destaca la higiene en las manos y cubrirse la boca al toser. La presencia de arsénico en la red general de agua potable que abastece a Jiménez sí representa un riesgo para la ciudadanía. Este problema del arsénico es un problema que se ha manifestado en la mayoría de los acuíferos del país que han sido sometidos a una salvaje explotación. El de Jiménez ha sido sometido a una salvaje explotación con fines agrícolas. Hay muchísimas huertas de nogales que no se riegan con la tecnología adecuada y se gasta mucha agua. Entonces ahora lo que estamos viendo es pagar los costos de haber abusado del uso del agua de una manera y misericordia. El gobierno de Satala ha solicitado a la federación 250 millones de pesos de apoyo para el campo chihuahuense. En este caso en Chihuahua no tuvimos los daños que tuvo Sonora y Sinaloa, pero sí tuvimos daños en agricultura, sobre todo en lo que es la hortícula porque empezaba el ciclo otoño-invierno, algo en Chile, en cebolla, algo en forrajes, haciendo una propuesta de unos 250 millones de pesos en el PAC. Desde luego lo que les estoy comentando de los estados de Sonora y Sinaloa son los que se llevan el apoyo más importante porque fueron los que tuvieron daños mucho más fuertes, pero ahí hay un apoyo importante para Chihuahua también. Con la participación de 471 niños de nivel primaria, se llevó a cabo el Concurso Estatal de Interpretación del Himno Nacional 2011, evento que tuvo lugar en el Teatro de los Héroes de esta capital. Alumnos de cinco escuelas federales y estatales fueron juzgados para determinar quién merecía el premio a la mejor interpretación de este símbolo patrio. En esta ocasión visitaron la capital niños de Parral, Nuevo Casas Grandes, Rosales, Juárez, Delicias y Cuauhtémoc. Esta mañana en la Plaza Francisco Villa se llevó a cabo la inauguración de la muestra gráfico plástica de primavera 2011, en donde se exponen aproximadamente 600 dibujos y pinturas alusivos a Miguel Hidalgo, así como a la primavera. Estos trabajos fueron elaborados en diferentes técnicas por alumnos de las escuelas primarias estatales de la región centro. Asimismo, están en exposición pinturas que ganaron en el concurso de pintura de escuelas secundarias del Sistema Estatal de Educación.